Hola a todos, bienvenidos al canal, hoy les quiero mostrar mis últimas compras de libros que coincidentemente resultaron ser muchos, muchos de ellos libros cortos así que aquí hay harto para los que les gusta la literatura en versión breve, pero buena el asunto es que aproveché algunas ofertas y me tenté y compré más libros y bueno, voy a empezar a abrir las cajas, por aquí tengo mis tijeras el otro día cuando hice este mismo video, dos meses atrás creo que fue lo hice como ustedes me habían pedido, es decir, abriendo las cajas en el momento no abrirlas con anticipación, que eso era lo que yo siempre hacía para ahorrarme esto pero a muchos les gusta esto, les gusta ver que yo abra la caja en el momento así que lo voy a hacer, aún así, a pesar de eso, hubo comentarios que me dijeron que tenía que ahorrarme este paso, que no les gustó ver las cajas no hay como darle el gusto al público, no hay como bueno, primero tengo estos dos paquetes, tengo este que es el más grande y tengo este que es más pequeño este lo vamos a dejar para el final lo vamos a dejar ahí y este es el primero que vamos a revisar uy, que libros vendrán ya, a ver, aquí vamos a ver el primero el primero, el primero que voy a sacar es bastante grande, si se fijan hoy está, me gusta que los libros vengan sellados así porque les evita daño, claro, en el momento del transporte echarlos en la caja, miren, aquí se abrió, aquí se abrió un poquito pero eso hace que lo proteja, claro es la primera novela gráfica que me compro estaba bien económica y es una novela gráfica que se basa en la historia que fue la única novela que escribió Edgar Allan Poe que es la narración de Arthur Gordon Pym es una novela gráfica, según tengo entendido hecha por un ilustrador chileno y lo vamos a ver inmediatamente miren, está precioso el libro ya le pegué a la cámara aproveché unos días que hubo ofertas que hubo envío gratuito no, aproveché todo lo que pude aprovechar ya, le saqué el papel la narración está pa' blanda aquí está el autor ahí está una novela gráfica de Demetrio Babur lo ven ahí miren qué lindo así está vamos a hacer una rápida ojeada para que lo vean uy, que se ve entretenido este libro se ve genial qué hermoso se ve precioso lo voy a disfrutar mucho nunca me había comprado una novela gráfica así que esta es la primera que me compro y estoy muy feliz porque estoy incursionando en un género nuevo en una categoría nueva subcategoría realmente no lo sé pero me parece genial me parece genial sencillamente genial ya, ahí les mostré un poquito de este libro que por los comentarios que me dijeron es totalmente fiel a la novela no tiene nada extra es fiel a la novela de Edgar Allan Poe así que mejor uy, estas páginas son más gruesas son más gruesas de estas páginas oh, no, está genial ya primer libro precioso libro número uno vamos a ver el otro aquí viene otro ah, oh, este no viene con ya este estaba súper barato súper económico es el manual de vida de Epicteto que también viene ilustrado es de Alma Editorial Alma Pensamiento Ilustrado dice estaba muy económico Epicteto para los que todavía no lo sepan es uno de los tres filósofos estoicos junto con Seneca y junto con Marco Aurelio que son los tres más conocidos y de los que es más fácil encontrar libros así que si les gusta el estoicismo Epicteto es una alternativa es en tapadura pensé que venía roto pero no crujió aquí está la traducción es de Cristina Serna y la ilustración de Diego Mayo le muestro un poquito cómo se ve cómo se ven las ilustraciones manual de vida de Epicteto a mí el estoicismo las ideas del estoicismo me dan mucha paz me dan mucha paz porque me ayudan me ayudan a mantenerme en control a controlar ansiedades es muy bueno leer estoicismo en estos tiempos creo que es una forma de pensar una forma de ver la vida que tiene una muy buena lógica y y te ayuda en el día a día miren precioso el libro tiene tiene si se fijan no son páginas completas de texto tiene tiene algunos poquitos dependiendo son como pequeños consejos de vida del autor si se fijan 21 22 23 no son muy extensos se parece un poco a lo de Marco Aurelio a meditaciones en ese sentido oh ¿qué es esto? bueno es de alma esto ah son los libros de alma bueno tienen muchos libros aquí hay uno de Seneca ya seguimos 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 para no atrasarnos está muy bonito este libro no intentes que las cosas sucedan como deseas desea las cosas tal y como sucede que buena forma de quitarse presión ¿verdad? muy bonito ya otro libro aquí viene otro cortísimo una partida de ajedrez de Stefan Zweig este libro aquí en Latinoamérica es más costoso encontrar a Stefan Zweig en acantilado es mucho más costoso y una alternativa más económica es ediciones Godot que también ha estado sacando libros de Stefan Zweig que me parece maravilloso la oportunidad me encanta el papel miren la letra amplia grande un buen interlineado tal como a mí me gustan oh la edición se abre solita no está rígida no es rígida me encanta eso en en los libros eso habla muy bien de la editorial de ediciones Godot me encantó no me encantó miren que maravilloso que bonita la edición precioso no me encantó edición es el primer libro que tengo de ediciones Godot el primero y me encantó miren que genial al fin la acerté la acerté a una editorial me encantó me encantó ya un aplauso de ediciones Godot porque esto se ve muy genial traducción aquí viene la traductora trae todos los datos muy bien muy bien perfecto contento ya que más viene aquí ahí viene un librito pequeño miren es pequeñísimo es teatro ya que me dicen que leo muy poco teatro Julio César de William Shakespeare viene con un prólogo de Santiago Posteguillo esta edición es muy bonita viene en tapadura estaba muy económico ahí viene viene la la obra ahí está el prólogo viene la obra los personajes miren trae uno de estos está genial trae algo más o solamente trae la obra aparte del prólogo notas sobre esta edición ya no al parecer es solamente la obra y el prólogo perfecto perfecto y estaba y es muy ligero estaba muy económico me encantó el tamaño es más pequeño que este me encantó el tamaño ya ahí tenemos uno dos tres cuatro libros aquí aquí ya ven de quién es también estaba súper barato este libro a mí me lo prestaron yo lo leí me encantó y dije algún día lo voy a poner en mi librero lo voy a comprar en una edición y lo voy a colocar y estaba botado en el suelo de lo barato que estaba es crónica de una muerte anunciada que también me comentaron obviamente en de bolsillo con este lomo precioso que me encanta y para mi colección me dijeron que crónica de una muerte anunciada tenía uno de los buenos inicios de la literatura dice el día en que lo iban a matar Santiago Názar se levantó a las 5.30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo claro porque lo consideran uno de los buenos inicios de la literatura porque te dice inmediatamente que este hombre a este hombre lo van a matar te impacta desde el principio miren letra amplia interlineado amplio un gusto este libro para leerlo bonita edición miren como se abre no me encanta no está rígida nada precioso y muy económico me encanta que estén baratos los libros los buenos libros ya ¿cuántos libros llevamos ya? uno dos tres cuatro y la novela gráfica cinco que bonita la novela gráfica ya entonces ya llevamos cinco libros vamos a ver qué más viene por aquí aquí viene otro libro oye este estaba más barato que el de García Márquez lo compré básicamente porque estaba más barato me sorprendió un poco es de George Orwell aquí está y el libro se llama homenaje a Cataluña yo tengo esa esa afición no sé si es una afición no lo sé pero me gusta coleccionar los libros de ciertos autores que me gustan ir juntando varios y ojalá leer toda su obra así que de Orwell es de esos autores que yo quería juntar toda su obra y leer todos sus libros y encontré este libro y estaba muy egoírico así que aproveché el tiro de sumarlo a la colección porque es una oferta que no va a volver a pasar no va a volver a pasar y no había que desaprovecharla en ese momento así que dije ya me lo voy a comprar sí porque después después no vuelven estos libros a aparecer acá por Chile desaparecen así que muy bien me encanta otro librito más de Orwell uno dos tres cuatro cinco seis seis libros ya todavía me queda aquí me queda otro más ya este también está súper barato cortísimo breve y es de otro autor que me gustó mucho Miguel de Unamuno Abel Sánchez cuando yo reseñé Niebla en el canal una historia de pasión cuando yo reseñé Niebla en el canal muchos me recomendaron este libro me dijeron aprovecha de leer Abel Sánchez también es breve me decían y es muy bueno si te gustó Niebla te va a gustar Abel Sánchez así que hice caso letra amplia interlineado amplio me encanta empieza por aquí por la por la 44 por la página 44 porque las ediciones de la Austral siempre traen material complementario y eso es súper bueno súper bueno en la Austral que lo haga así introducción claro trae todo todo esto viene antes de la novela que obviamente hay que leerlo después Abel Sánchez una historia de pasión o historia de una pasión novela y no Nibola de la novela histórica a la novela en esqueleto esta es mi historia de una pasión trágica entre entre mezclanse en este relato fragmentos tomados de esa confesión bueno todo esto lo voy a leer después de leer la novela propiamente tal obviamente porque no quiero ganarme ningún spoiler es bueno eso que traiga material complementario porque así ayuda a digerir mucho mejor este tipo de obras ya sigamos que más viene en la caja me queda uno solo me queda uno ya y otro libro cortito puros libros breves puros libros breves es absolutamente necesario para la paz y la seguridad del género humano no perturbar algunos de los rincones sombríos y muertos de la tierra y de sus profundidades no exploradas cuando ya cuando decimos rincones sombríos y muertos de la tierra y de sus profundidades no exploradas estamos hablando de un escritor que le encantan esos recovecos misteriosos de nuestro mundo del horror cósmico de HP Lovecraft y en las montañas de la locura libro breve también muy estaba muy económico así que lo compré inmediatamente porque después no lo voy a volver a encontrar ese precio el asunto con este libro es que yo quiero completar la trilogía quiero tener la trilogía yo no sé si ustedes conocen la trilogía a la que pertenece es las montañas de la locura que no es una trilogía hecha por un mismo autor sino que es una continuación de las historias por todavía no lo puedo abrir ya gracias a la magia de la edición les saqué el plástico me costó ya yo les estaba diciendo yo no sé si realmente es una trilogía si una continuación de la historia o si es básicamente o que tienen alguna relación cercana el asunto es que yo sé que a partir de la historia que creó Edgar Allan Poe de la narración de Arthur Gordon Pym después vino Julio Verne y a partir de esa historia creo que creó una especie de continuación y escribe la esfinge de los hielos que se desprende de esta y después viene Lovecraft y toma la narración de Arthur Gordon Pym después toma la esfinge de los hielos y continúa creo la historia o es dentro del mismo universo y escribe en las montañas de la locura me falta la de Julio Verne que es difícil de encontrar no es fácil para nada este librito cortito tiene no alcanza a llegar a las 200 páginas tiene 185 pero no creo que sea fácil de leer y de una lectura rápida ya conocemos a Lovecraft un autor muy atmosférico muy barroco muy descriptivo porque de esa forma miren si no tienen apenas se ven diálogos de esa forma él crea atmósfera para generar ese horror maravilloso maravilloso me encanta el tamaño de la letra está perfecto está perfecto me encanta ya me está faltando el de Julio Verne está faltando el de Julio Verne ya pequeño recuento 1 2 3 4 5 6 7 8 libros cortos 8 libros cortos para los amantes de los libros cortos sé que hay varios amantes de los libros cortos ¿qué haré? yo estaba pensando en vez de hacer una reseña por cada uno yo creo que los voy a leer todos de golpe así nada más y voy a hacer un video haciendo una pequeña reseña de cada uno y lo voy a titular los libros cortos de Ricardo ya este paquete tampoco lo he abierto está sellado para los que no me creen y aquí lo vamos a abrir en vivo y en directo ya soy tan malvado me gusta hacerlos esperar ya el primer libro está un poco mojado ya no importa es realmente una miniatura yo sabía que eran así de pequeños pero miren miren esto esto es verdaderamente un libro de bolsillo de Virginia Woolf Flush uno de los libros que me dijeron que era mucho más accesible de la autora que era mucho más simple de entender mucho menos complejo lo voy a comparar con uno de bolsillo por ejemplo con este miren miren esto es ultra pequeño es de estos libros que verdaderamente lo puedes llevar en el bolsillo me parece maravilloso que sea tan pequeño pero que la letra no sea tan tan poco tan pequeña que lo puedas llevar realmente en tu bolsillo este libro yo lo puedo llevar en el bolsillo me parece genial este libro me costó como como 3 euros 3,5 euros creo que costaba un regalo precioso australes esenciales ya veamos el siguiente el siguiente esto no el siguiente también es es de Víctor Hugo yo quería un libro que no fuera los miserables que no fuera como se llama el otro libro el otro libro que es famoso de Víctor Hugo el de Notre Dame Notre Dame de París entonces quería algo distinto y más breve de Víctor Hugo así que dije voy a probar con este edición ultra de bolsillo muy pequeña la letra también pequeñísima acorde al libro y este me llama la atención este libro quería leer algo distinto de Víctor Hugo algo más breve algo quizás es que escribe siempre libros largos es cortísimo tiene 130 140 páginas 143 y es una historia brevísima de Víctor Hugo ya la voy a leer y reseñar no creo que me demore mucho leer estos libros realmente así que espero pronto hacer el video comentándoles sobre lo que me parece cada uno de ellos que bonito que bonita esta colección me encantó ya y el último libro redoble de tambores está aquí también viene un poco sucio lo vamos a sacar para que lo vean Natalia Ginzburg las pequeñas virtudes una suscriptora me dijo que porque no leía a esta autora y yo le dije claro me encantaría pero no sé por dónde empezar con qué libro empiezo de ella y ella me dijo estoy seguro que te va a encantar las pequeñas virtudes que es una especie de compilado de algunos textos que escribió la autora no sé si aquí lo dirá como siempre acantilado bellísimo acantilado elegante acantilado traducción directa del italiano qué importante traducción del italiano de Celia Felipetto qué importante es que la traducción sea directa y aquí hay un prólogo primera parte y hay varios varios escritos es como una colección de ensayos de la autora aquí dice aquí aquí claramente lo dice los ensayos aquí reunidos aparecieron en diversos periódicos y revistas agradezco a esos periódicos y revistas que me hayan permitido reimprimirlos fueron escritos en los años y lugares siguientes y aquí está la cronología perfecto perfecto me encanta al fin voy a poder conocer esta autora porque no la no la conocía para nada letra grande interlineado amplio bueno para mi vista 161 páginas más que eso no tiene 163 páginas maravilloso lo voy a leer muy pronto junto a todos estos libros que generalmente son todos muy breves así que no creo que me demore mucho en leerlos y en traerles mi opinión de ellos estoy súper contento porque me salió súper económico todo y son muchos libros y son súper de buenos autores de autores que me gustan de autores que me interesan de autores que quiero leer así que espero que les haya gustado esta no sé si no sé cómo se le dice a esto mostrarles mis últimas compras si les gustó pueden compartir el video a alguien que le haya gustado alguien que le interese la literatura pueden comentar pueden dejarme un like pueden compartirlo en sus redes sociales todo eso ayuda a que el video llegue a más personas ok nos vemos la próxima semana y que estén todos muy bien y